no es una pregunta y yo conozco el lindo de esta gente está preguntando que si va a la huella eso es pero si ya me veo que trabaja en televisión puso una pregunta con un signo y la pregunta la termina en punto que será eso que celebra el día 6 de noviembre hay que no se trabaja gracias a dios no y la y la estudiante la independencia de la república pero un político que dijo que mató a duarte día de natalicio no fue la cámara disfrutado pues político como quiera hoy celebra en todo el país la restauración de la república ahora sí no 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 o la que tal buenos días bienvenidos a este diario de 3 el diario de todos gracias por compartir con nosotros El inicio de este día, martes, día 6 de noviembre, día de San Leonardo, en el día de hoy. Gracias, buenos días, sí señor. ¿Y murió ayer Leonardo Favio? Leonardo Favio murió ayer. Sí, una casualidad. Buenos días. Uno de mis cantantes preferidos, buen día. Buen día. Yo canto mucho las canciones de él. Dame la oración porque entonces empieza... Usted igual que a Ñato, que le gusta la rubia del cabaret. Ñato cantaba muy bien. ¿Cómo es que dice? La rubia del cabaret. No, pero cántala. No, a Ñato me dice. La rubia del cabaret. Y después dice. ¿A qué pasaje quiere cantar? Cantar. Estaba logrado después que llegó la policía. A cerrarle el karaoke. Y me dice él que va donde el capitán. Que usted tiene que decir. Comando. Déjeme en mi nada. Y cántala. Y me dice. Comando el médico. Mira, quítate de ahí. Pero llévate con tu y bocina. Vamos a nuestra oración del día de hoy. Dice Señor. Dame oídos dispuestos. Para escucharte. Corazón dócil. Para obedecerte. Y decisión para seguirte en todo momento. Amén. Amén. Hoy compartimos importantes informaciones. Hoy recordad que es día de la constitución de la república. Así es. Ayer fue el feriado. Un feriado. Pero hoy. En realidad hoy. El 168 aniversario de la constitución de San Cristóbal. Ahí nació la primera constitución dominicana. Hoy estamos conmemorando. Estamos cebrando la constitución dominicana. Los diputados conocen hoy la reforma tributaria. También el gobierno busca recaudar 46 mil millones. La convocatoria a jornada de protesta. De protesta. Óyelo bien. Recibe un apoyo parcial. El llamado no lo ha logrado consenso. Evidentemente. Como hay tantos intereses. Hay tantas posturas. Pero es protesta. Nada de huelga. Nada de paro. Es una jornada de protesta. Es pacífica. Debe ser pacífica. Depende. Depende. Tranquila. Ya en Isabel. Ya en Isabel. Ya en Isabel ya estaban quemando. Ya en Isabel ya están quemando en algunos lugares. Gracias a la bendición. Pero es una jornada de protesta lo que hay planteado. Nada ni nadie nos va a hacer salir de ahí. Usted tiene derecho a la protesta. Como tenemos todos un derecho a protestar. Pero tampoco hay derecho a cobertar el nivel de movimiento que debe tener el otro. El derecho que tiene el otro al libre tránsito. Usted no puede bajo ninguna circunstancia cobertárselo. El mayor general José Armando Polanco Gómez pidió prudencia a los convocantes a la jornada de protesta. El presidente Barack Obama de Estados Unidos va con una ventaja mínima frente a Mitt Romney. Los estadounidenses votan hoy por su nuevo presidente en unos comicios que están definidos como muy cerrados. Las águilas se quedan solas en el primer lugar. ¿Cómo? Vencieron al Liseis 6 a 1. Al Liseis 6 a 1. Las estrellas perdieron. Digo, uno no se alegra de que las estrellas hayan perdido. Pero las águilas escalaron el primer lugar. Al vencer 6 a 1. A los gatos, digo, a los tigres del Liseis. Pero por cierto, dos juegos consecutivos. Sí, yo no quiero dar cuerdas porque eso es malo. A mí me enseñaron que es malo. Cuando usted se burla de la gente que está en el sótano con el frío, lo lúgubre que es un sótano. Entonces yo no me quiero burlar de los liseístas. No estoy en eso. Y darle una pelu a moja. Eso sí. Eso debe ser fuerte. Yo recuerdo en esos tiempos en que había hasta dos equipos en el sótano. Y decía, bueno, cállate, dame a favor. No, no, no. Decía el león al paquidermo. Hay que ver las caricaturas ya no han desaparecido. Sobre todo las caricaturas que hacían de los equipos del béisbol. Eso ha desaparecido. Por eso no estamos viendo... Solamente queda el famoso entierro siempre de Leo Corporal. Sí, Leo Escribete. Es increíble, interesantísimo. Sí. Eso hay que reírse, oye, cuando van llegando los deudos. Sí, pero déjese de estar viendo a Santiago González, que tampoco me acuerdo. Buen día, Santiago. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Pedro, buen día, José Ernesto, Domingo. Buen día, buen día. Don Devares, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted? Más o menos. ¿Cómo usted vio la situación por el trayecto suyo? Bueno, hay transporte normal. No hay la... Todavía es muy temprano para uno decir cómo no sigue. Si la jornada cívica que han convocado las organizaciones de protesta, que no es huelga, se desarrolla. No es necesariamente paralización de actividades ni de labores. Han hablado de concentraciones en diferentes puntos. No sé si fue coincidencia que alcancé a ver en el área monumental algún vehículo de guardia, lo que significaría que el gobierno estaría mandando militares a las calles. Bueno, eso está desde el fin de semana. Desde el sábado están acuartelados. Los acuartelaron y los acuartelaron y los acuartelaron. La policía había anunciado oficialmente que acuartelaba a sus hombres. Sin la fuerza armada también. Ah, bueno, ok. Pero si están en las calles, entonces significa que otra es la señal, que no es el acuartelamiento que está temiendo el gobierno. Los militares están en prevención, en puentes. Recuerda que el guardia no hace labor de patrullar. No, no, está en puentes. No, 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 pero está en puentes y en lugares estratégicos. ¿Tú sabes qué significa eso? Que el gobierno le ha dado otra connotación a esta jornada. O sea, le está dando el sentido de que pudiese pasar cualquier cosa. Bueno, lo que pasa es que están claros. Es que están claros que hay una base muy cierta de validez en las protestas. El gobierno lo sabe. Y sobre todo es válido que se preparen, que de manera preventiva, ¿verdad? Que no los coja confesados después, que haya problemas en los puentes y todo eso, como siempre ocurre. Ahora es muy obtuso de parte de la Cámara de Diputados conocer ese proyecto en el día de hoy. O sea, como que debían dejar, dejen pasar alguna. Sería la expresión, dejen pasar una. Que todas las bolas no se escogen. Después usted va y comete cualquier error jugando la tercera, versiones, todo. Y entonces se va a encontrar con que el tropezón que llevo para coger la bola fue muy duro. Y eso es muy sintomático y muy significativo. Por eso yo creo que debían ser un poco más sopesados. Pero tranquilos no hay. ¿Cuál es la prisa de la autoridad por imponer este proceso de reforma del que habla, que han recortado y cortado y que quieren imponer a trocha y mocha? La prisa, Santiago, lo que voy a decir es donde es que viene. Desgraciadamente es por injerencia. Viene precisamente por la visita del FMI que llegaron los representantes en el día de ayer. Y sin la firma y la aprobación del paquetazo fiscal no hay firma de acuerdo con el fondo. Pero además, si no hay firma de acuerdo con el fondo, el presupuesto de ley y gastos públicos de la nación para el año que viene, que todavía el gobierno no presenta a la Cámara Legislativa, ni se tiene la fecha de su presentación, significaría también que estaría trunco. Porque estamos esperando precisamente la reforma fiscal para el sometimiento del presupuesto del año 2013. Es ciertamente una amalgama de cosas de las cuales se está aprovechando, porque básicamente, dictatorialmente, dedocráticamente, el gobierno le ha indicado a sus diputados y senadores que ustedes van a aprobar esto a la brevedad posible. Y eso es lo que están haciendo, porque incluso en el día de ayer los diputados de la bancada del PLD se reunieron en sesión entre ellos, en uno de los salones del Congreso Nacional, y vinieron de ahí dentro con el consenso de votar por la reforma fiscal de la manera en que ha sido enviado desde el Senado, sin ningún tipo de discusión entre ellos, aunque la bancada del PRD dice que no va a apoyarla, pero definitivamente no se necesita la mayoría absoluta, como se ha dicho, porque no es una ley orgánica. Domingo, usted que es un hombre de prudencia, usted no hubiese también dejado... Vamos a ver qué pasó con esta gente que hoy se vistieron de negro, que algunos dejaron de trabajar, que otros se concentraron. Digo, claro, no hagan como en Salcedo. En Salcedo de la Rocha estaban detonando artefactos explosivos. Y estaban quemando neumáticos en el municipio de la provincia de Manas Mirabales. En el Arco Dominicano hay ciudades o municipios calientes. Sí, yo anoche, anoche a mí me tocaba... Y aquí cerca hay tres calientes, ¿verdad? Me tocaba venir de Santiago Rodríguez y dije, yo no me voy a ir por Navarrete, no. ¡Prudencia, Domingo! Sencillamente eso. Yo creo que eso tiene que ser un diputado del país. Tenemos llamada. Buenas. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo están todos? Bien, bien. Bien, bien. El doctor... No está por aquí. No está por aquí. Santiago, ¿qué pasó? Que no oí como la voz suya. ¿Qué tal que me da bien? ¿Usted está oyendo el programa? Sí, claro que sí. Pues me dice José Ernesto que hablo demasiado y ya yo hablé muchísimo. ¿Qué pasó? Yo creo que usted no estaba en sintonía. No se lleve de José Ernesto. ¿No? José Ernesto esta mañana. Uno se sacrifica. Ajá. O en oír el programa de la televisión. Y dice, no se muevan de ahí, que ahorita viene la noticia de... Sí. ¿De hacer? Bien. Ahora lo corto, te voy a decir. Te voy a decir. Te voy a decir, te voy a decir. Te voy a decir, te voy a decir. El llanero, amigo mío. No, 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 espérate, espérate. No, no, espérate. No, no, espérate. No, no, espérate. No, no, espérate. ¿Tú por qué estás hablando de José Ernesto? No, no, no. No, no, no. El llanero, yo lo estoy... José Ernesto es así. No, no, soleto entre usted y el llanero. No, no, no. Yo estoy defendiendo eso. Yo no estoy en Janero, llame de nuevo, Janero, que se me dijo el pleito. La verdad es que usted es fresco, la verdad. No ve que ya me vaya. Pasando precisamente al día que coman, ahí está el Janero, vamos a la llamada. Buen día. ¿Qué pasa? José Ernesto, puedo mirar. No, no. La falta de... Sí, sí. De... De... Esa es la palabra. Diga, Janero, dígame, buen día. No, este es el pleito, oígame, señores. Yo estoy de acuerdo con el paro, el paro pacífico. Un paro obediente, que todo el que quieran transitar, pueda transitar por las calles. Nosotros apoyamos el paro, pero tampoco nos vamos a apoyar vándalos que quieran prosperir. Porque nosotros estamos pasando lo mismo que está pasando en todo el mundo, pero tenemos que hacerlo con una disciplina, un paro tranquilo, y me modifica mucho también un anuncio que está pasando por las redes, y lo está pasando por un canal de televisión, presentando cosas de la guerra, y al término, presentan, diciendo, pueblo, como que se haga respetar. Entonces, eso me modifica mucho, porque en algún tiempo, yo veía en la televisión, que ahí viene la bota. ¿Usted se recuerda de varias? Sí, era un anuncio. Era un anuncio. ¿Usted ha sido esa baila? No, oye, no lo esperen. ¿Me saldría a dar? No. ¿Usted ve? ¿Usted ve a Yanero, que es el que lo vive cuqueando usted, y él es el que lo tumba? No. No soy yo. Eso es verdad, porque él tiene como, él tiene más, 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 se parece más un caliente que yo. Buen día. ¿Tenemos otra llamada, abuela? ¿Usted qué te pasa? Buen día. Dije que usted parece más caliente que yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame, señor. Oye, pero aquí, Lucho, por ese gusto de la noche, ¿quiere que ganan el castellón? No, 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 no. Mira, eso es mejor dejárselo así. Rafael, ¿de quién tú eres? No, 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 no. ¿De la cosa más puyosa que un avilucho? El tren al de avilucho. Ok, tú eres liceísta. No, no, tú eres liceísta. Yo era liceísta. Rafael, yo lo comparto contigo. Tú eres liceísta, pero tú estás, óyeme, tú eres liceísta, tú estás en el sótano, usted no puede hablar, porque en el sótano no hay señal de celulares. Váyase al pago. ¿De qué va a ser el primer azopado? Usted está cayendo hasta los peluces, viejo, está atrás de la gana. Déjame hablar a Rafael, pero aquí va. Hasta los peluces. Váyase al caballero. Díganme, aunque él no tiene derecho a hablar, ¿por qué habla? Bucarán inauguró el puente aquí de... ¿Bucarán? Sí. No, sí. ¿Yuracarán? Entonces, qué bonito. Hace una actividad, si harán una vía, el viernes a la tarde o si el viernes a la tarde. O sea, si ya cerraron una vía, la gente tenía que entrar con la universidad. Pero si tú pasas hoy, ahora mismo tú pasas, tiraron una verga en el medio de la realta, pintaron, pero si ustedes pasan, pintaron un pedacito de la realta. Otra parte de la realta está por mitad, donde estaban haciendo un cierre. Y ustedes pasan ahora mismo. O sea que, cada vez me inauguraron el pedacito que estaba pintado, desde mi punto de vista. El pedacito que estaba pintado. Bueno. Y completa está la obra. Bueno. Está quedando bonita, pero está incompleta. Bien. Y el sábado también, allá, entre Río. Yo voy a preguntar si esa vaina que están haciendo de Río cuenta con el permiso de medio ambiente. Esa vaina no, eso es un trabajo. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Él no era ningún bulevar. El Río Compo. No era un bulevar. El Río Compo. Yo lo que lo veía ahí dirigiendo a una excavadora que lo veía ahí, y ayer yo me paré a ver ese show. Y ella va a ser la excavadora. La verdad es que, ay, es locuente. Ay, yo te tengo un dato. Gracias, Rampanel. Gracias. ¿Quién es Benjamín Gil? Obebe. El departamento. Espérame un segundito, Don. Te voy a irnos un momentito para decir lo siguiente. Benjamín, ten cuidado cuando tú vayas a un sitio a beber, mijo. Ey, ey. ¿A beberro qué? No, no, no. Yo estaba ahí. Te lo llamaba. Estaba como un agente español. No, 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 déjese de cosas. No, 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 no. Sin eso, adelante. Hay periodistas que te oyen, mijo. Chs, cállate, hombre. Yo te lo voy a decir ahorita, hombre. Sí. Dígalo. Buenas, buenas. ¿Cómo amanecieron? Bien. Sobao. Sobao. Este es para él que bebió cosas higueras. Esto es una vaina este hombre hoy. Aparente, sin eso. Tú me trajiste un paquete de moringa en agua. Allá hay muchas. Allá hay muchas. Lo que nos está pasando a nosotros los que vimos de Eurus de Leo Fabio. Digo de Eurus es una palabra muy fuerte para Llanera porque eso no lo conoce él. Ay, vaina desde Valle. Y el campaje, podría decir, el vainazo de la música de la Yer, hoy tiene que sentirse muy triste. Más triste que con la cuestión esa de la reforma, esa tributaria que tiene por ahí. Llanera aparentemente ha olvidado lo que fue la música de la Yer, la película de los cuadros, la cadena de la rosa, muchísimas más que fueron canciones de esa época. Pero yo conozco lo que se llama la visita del alemán. Bien, gracias, Silencio. Sí, nosotros dijimos, aunque el reporte más amplio lo hicimos en televisión sobre la muerte de Leonardo Fabio, vimos que no solamente era el cantautor, también el cineasta, porque Leonardo Fabio fue un cineasta. Su salud estaba bastante deteriorada. Tenía una afección de los músculos y los nervios. Él no moría, moría, no moría. Bueno, esa fue la complicación. No, tenía cáncer, recuerdo. Exactamente. Es decir, Fabio hace tiempo que venía arrastrando una cantidad de problemas. ¿Cántan algunos chines de eso? No, yo no puedo cantar. Porque mucho joven que no se acuerda de Fabio. Yo nada más me acuerdo de la canción que el ñato canta, La Rubia del Cabaret. ¿Cómo dice? Esa es la canción que el ñato no va a cantar. Está en el respaldo, el respaldo, una canción que fue digno. Esa estampa de esos bares de antes, una persona con los dos brazos pegados desde la mesa. Creo que hay una que se llamaba Rosa. Una botella de Romy, escuchando. No sé de Sandro. Rosa de Sandro. Ella ya me olvidó. Yo lo recuerdo. Dice Leo, el camarógrafo, que Fabio, Leonardo Fabio, fue un descorchador por excelencia de muchas botellas, recordando precisamente... No, hombre, no. Ustedes todos los estintes que pegaron en aquella época, ¿ustedes no lo quieren alcoholizar? Discúlpeme. Todas esas canciones están conectadas a un destape de botellas. Todas. Aún sea de cerveza o de alcohol, propiamente, de ron. O de Maví Caché. No, de Maví, no. Nosotros lo que vemos Maví, aunque escuchamos las canciones, pero no es necesario obligatoriamente un destapar botellas porque estemos oyendo música. Ahora, estos que viven bebiendo. No venga, mire, no venga con el asunto ese, Benjamín. No, no, no. No, no, yo no puedo. Oye, Benjamín, hablen de chingos por el aire. Hablen de chingos por el aire. Benjamín es mi amigo. Y estaba con un individuo. Y estaba con un individuo que le dijo, parece que a ti te va a ganar un pudo chelito, una vagina. Porque yo lo oí decir que el ayuntamiento no dice todo lo que está haciendo. Que dijo Benjamín que tiene 28 proyectos. Eso era ahí donde, ¿cómo se llama el negocio? Que está en la calle del Sol, al final, ahí frente al monumento. Entonces él parece que estaba medio borracho porque no sé por quién estaba a los alrededores. Y los 28 proyectos que tiene la alcaldía y el individuo que estaba al lado que decía que era de Santo Domingo, había otros funcionarios del ayuntamiento también ahí viviendo alcohol. Esto fue sábado por la noche. Y entonces al final terminaba un individuo diciendo que él les resuelve el problema con los periodistas. ¿Qué les resuelve? Ese problema con los periodistas. ¿A mí? ¿Quién? Un señor de apellido Cruz. ¿Apellido Cruz? Sí, yo lo oía. ¿El ayuntamiento? Entonces, mirá que hay que tener cuidado en los sitios donde uno habla y sobre todo si estaba bien. ¿Por qué él trabaja en el ayuntamiento ese? No, yo no sé. Yo le doy decir que su correo de electrónico era Fernando Cruz qué sé yo cuánto. Yo no sé quién era. Sí. No sé quién era. Fernando Cruz, no sé, un número ahí y arroba hotmail qué sé yo cuánto. Tenga cuidado con usted. Si usted es funcionario público, usted no puede poner en esa cosa. Bueno, el problema de ellos. ¿De ellos? Ajá. No puede ser que no se le va a coger dinero. Ajá. ¿Por qué periodistas no le van a coger dinero? Con su dinero, pero tampoco tengo por qué dudar que ya había como un negocio. No, 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 fuera de la, fuera de la, fuera de la actividad del gobierno local. Buenas. Buenas. Yo soy dominicano. Ahora, llenero, oíste todo lo que dije, esa, esa, esa vaina debía hacerla tú, ¿sabes dónde la gente bebe y no bebe y no ponerme yo a eso? No, en la que sí. Pero, él quiero dejar eso ahí, aquí, recibe el sembrero, que se lo ajuste en la cabeza. Buen día. Es el chisme de con silencio. Con silencio. Tú, 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 sí que aprovechar ese chisme. Mira, pero ya, ya, deja eso. Espera, vamos a la constitución, vamos a la constitución. Vamos a la constitución. Vamos a la constitución. Ya tengo yo que ver con ellos. Vamos a la constitución. Usted, usted, usted que le cuota el llanero. Bueno, eso va a terminar, eso va a terminar, eso va a terminar, sabe que entre un pleito, una lucha entre guerrita y derechita, entre un caliente de balagueja. De bares, ¿tú sabes cómo se llamaba Leonardo Fabio? Su nombre era Furat Jorge Juri. Oiga, es. No, porque es que él tenía... Me parece que era como iraní, algo así. No, él tenía sus padres. O árabe. Ciertamente, sus padres sí eran de esa zona. Incluso... Fuat Jorge Juri. Sí, sí, sí. Pues bien, volviendo a lo que estaban bebiendo. Es de... Santiago, veanme hablar de la constitución. Ahora le acogió a alguien, Santiago. Tú tienes que yo, hubo 15 minutos de un programa hablando de lo que estaban bebiendo. Dime la constitución. Dime de la constitución. Tú puedes creer eso. Yo quiero echar el ron a la constitución también. Tú puedes creer eso. Eramos rachos que estaban ahí. El 128 aniversario de la constitución de San Cristóbal. Y yo tengo que hablar de quién estaba bebiendo, que es el del alcalde o no. A mí, ¿qué me importa? Habla de la constitución. Oye, que fulano estaba borracho, que estaba bebiendo. Por cierto, la principal avenida de San Cristóbal, así se llama, Avenida de la Constitución. Y ciertamente yo no he visto en otra ciudad del país ese nombre, en la calle. Pero la principal avenida ya de San Cristóbal se llama Avenida de la Constitución. Y la gente siempre allá en San Cristóbal está muy, siempre está muy orgullosa de eso. Y el edificio donde se firmó aquella vez la constitución está todavía ahí. Está paradito todavía ahí. Mira, el domingo de la constitución. Habla de unos árboles que cortaron ahí cerca de la República de Argentina, con Avenida Estrellas Saludadas. Y una cosa que autorizaron, que autorizó Benjamín Gil en esa esquina. La constitución fue firmada el 6 de noviembre de 1844, en la ciudad de San Cristóbal, como decía Domingo. Donde se reunieron 30 dominicanos con el objetivo de proclamar la primera constitución. Y luego de esa constitución... ¿Qué año fue eso? En el 44, en el mismo año de la independencia nacional. Quiere decir que... O sea, los chicos echaron un pleito primero al bajo, pa, 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 tiro y cosas. Y después se le van a hacer a Cristóbal y dicen, vamos a legalizar. Es un muñequito. No, 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 fue así o no. Esta tarde vamos a hacer el suceso aquí. Pero fue así. Para que usted me da a redes. Pero no, desmiéntame. ¿Fue así o no? Mira, la constitución en febrero de la ley, dice la ley, dice la historia. Y en enero cogieron pasar Cristóbal a arreglar la cosa. No se pusieron de acuerdo y tomó un pie, por eso arreglar eso. Y eso llegó hasta noviembre. La constitución del 6 de noviembre, nace básicamente esa idea y se inicia la redacción un 16 de enero, antes de la independencia nacional, precisamente llamado el manifiesto del 16 de enero, que hablaba de nuestra carta magna, de lo que es esa ley sustantiva que rige y desglosa lo que es la República Dominicana. Luego de ahí viene la Junta Central Gubernativa, hay un dini directo entre la Junta Central Gubernativa. Y yo digo, aquí va vertido, ese fue el manifiesto. Y Juan Pablo Duarte, los trinitarios de Duarte, los trinitarios le dan un golpe a la Junta Central Gubernativa. Ahora, lo que no me gustó fue que tuvieron que meter un cigarrillo. Ameya, ameya, para que tirara el trabajo rápido. ¿Quiénes estaban presentes en esa? ¿Y después de la constitución? Estaba Ramón Martí Armeya, hubo una conexión con Bobadilla, Sánchez, Manuel Jiménez, Asiento de la Concha y Félix María Ruiz. Dice aquí, entre otros, según el Caribe. Pero ciertamente hay ese problema. A veces uno dice, a veces uno dice, como uno no estaba en esa época. A veces no me dejan hablar de historia. ¿Y qué pasaría? Yo estoy explicando la historia. Óyeme, óyeme, óyeme este pedacito. ¿Cómo es posible que eso sea de Santo Domingo? Entonces hay que ir a San Cristóbal a hacer eso. A veces uno no sabe por qué. Ocurren ese tipo de cruces. Ok, voy a seguir hablando de historia. Adelante. Muchas gracias. Es que lo que le conté es la obvivencia de cigarrillo de bello. Duarte y los trinitarios se apoderan de la Junta Central Gubernativa. Se apoderan del gobierno. A Santana le llega eso, esa información. Y él busca, a través de la firma de esta constitución, y legitimizar la toma de Duarte o de los trinitarios del gobierno. Y ahí se hace la constituyente. Se firma la constitución y se llama elecciones libres. En la cual termina presidiendo la nuestra nación Pedro Santana. Ciertamente, uno tiene que decir qué malo que haya sido un Santana que haya sido el presidente. Pero, qué bueno que estamos celebrando el nacimiento y un aniversario más de nuestra constitución. Que con los problemas que tenemos, me parece que es una constitución de una sociedad que va en desarrollo. Que tenemos que empoderarnos y hablar un poquito más de lo que es uno como dominicano, como nación. Y tratar de echar esto hacia adelante. Aquí nos quieren convencer que todo está, en buen dominicano, jodido. Aquí no todo se jodió. Aquí hay mucha gente de buen corazón, trabajadores, y que creen en esa constitución. Desgraciadamente tenemos funcionarios, diputados, senadores. Que no representan realmente el interés del pueblo. Y esa labor constitucional, la cual está llamada a todos los poderes del Estado a ser independientes. Y el ejemplo más reciente está en la reforma fiscal. Pero poco a poco, el dominicano tiene que empoderarse de manera pacífica, pero segura, con la cara del sol. Y sentirse orgulloso de que es dominicano. Y echar hacia adelante una nueva postura, un nuevo concepto, una nueva ideología. De dominicanos libres y una verdadera democracia que no la tenemos aún. En estos momentos, el tránsito en la avenida Yacur Numir se hace de manera parcial. Hay obstáculos que le han tirado a la avenida. En Licea y lo propio también. Sí, pero en sentido general, usted, en estos momentos, usted puede salir y transitar. Puede ser de manera, hasta ahora, segura. Y a los muchachos que no vayan a colegio, que no vayan a colegio, le van a poner una ofensa. Sí, sí, porque el ministerio ha dicho que hay clases. Los colegios mantienen su llamado a clase normal. Las universidades. Las universidades todas han mantenido su llamado a clase. Usted ve ya y gomas y siendo quemadas y cosas. No pasa por ahí. Pero en Licea, eso no es extraño. Pero en Licea, Navarrete tampoco es extraño. Yo te iba a preguntar, ¿cómo estará esa ruta de Navarrete? Si algún día está de ahí, por ahí. Yo te digo. Porque siempre es una ruta muy importante para viajar incluso hacia Haití. Hacia la línea. Sí, hacia el área noroeste. Casi es la única vía expedista para el transporte entre el Cibao Central y la línea noroeste. Vamos, Pedro, antes vamos a ver esta llamada telefónica. Buenas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bien, Pedro. ¿Cómo andas? Bien, gracias, Dios. Ahora informar que en la zona de los Breton, en esa zona de ahí, por ahí no hay ningún tipo de obstáculo. Pero sí en Licea. Ah, ya. Los bancos trabajan de manera normal, ¿no? Claro. Más arriba del Licea no hay obstáculo, pero en Licea sí lo hay. Sí. Bien, pues. Gracias, gracias por llamarnos, Pedro. Vámonos, que Rafi ya está por aquí. Está viendo a Rinaldo para el Pérez. Está viendo a Rinaldo para el Pérez. Vámonos a los reportes. ¿Quién que tiene el primero? Las estrellas. ¿Cuántos te han perdido? Como cinco. Ya están buscando. Ya están buscando. A nosotros es que hay que ganar. No canten victoria con dos jueguitos que ganaron. Dos jueguitos. Lleva el cuarto. Hasta manager, mira. Voy rápido, voy rápido. Pues, Licea trajo a Vladimir, Dios mío, ¿no? Voy rápido. Vámonos. Buenos días, amigos del Diario de Tres. Lunes y Majarón. Martes, segundo día de la jornada deportiva. Es nuestro espacio. Dime, Chavo. Ya, está bien. Ah, ok. Ya tú lo cogiste suave. ¿Cuántos de final? ¿Cuántos de final en Roma? Eso viene. No te dejes. Eso viene. Acábalo. Eso viene. El procurador me dijo. El procurador general de la república me dijo. No tenga miedo. Y yo estoy hablando duro. Y tú lo viste con una goza. Sí, con un millón quebrito me dijo. No tenga miedo. Lo viste con una goza en la salida ayer. El procurador. Ahora, el que fue echar a Tancito es el jefe de la policía. Yo no sabía que ese señor era escogidista de Valles. ¿Quién? Él cambió el kepi por una... Espera, 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 mira, 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 pareja que fue una cortesía porque Jenny Berenice es aguilucha, me consta. Sí. Es aguilucha. ¿Quién es? ¿No? ¿Esa estaba con el Icet? No, 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 no. Escúseme. Yo la conozco. Yo sé que ella es aguilucha. No venga usted con esa... Es que es aguilucha, está con el Icet y tiene una gorra de la copia. Ella se puso una gorra, creo que... Pero la otra de Inán no se puso... Él grita no se puso gorra de ellos, aunque fuera de cuatrita. ¿Qué es eso? Creo que tú estás defendiendo. Pero eso es... Usted vendió la patria. Ey, ey, ey. Ya antes de fortalear. Ey, ey, ey. ¿Qué es eso? Yo creo que la estrellita, ¿qué pasa? Ey, esa enemistad tuya con Jenny Berenice, no vengas tú a tirarla aquí. ¿Oíste? Venenoso. ¿Susotros en Puebla? No ellos. Venenoso. Mira, este le produjo un artículo a Jenny Berenice en el Nacional. ¡Vamos al deporte! ¡Vamos al deporte! ¿Eh? ¡Vámonos al deporte! ¡Ahora, ahora! ¡Vámonos al deporte! ¡Ahora, bueno! Entonces, el San Sebastián derrotó 1695 al José Horacio Rodríguez en la semifinal del baloncesto de Moca. Está previsto para iniciar mañana miércoles lo que sería la serie final, la cancha, campeones del certamen pasado contra el equipo de... el otro equipo del San Sebastián en el día de mañana, si Dios lo permite, en el remozado polideportivo de Moca. En tanto que el Parque Osto apabulló 114-95 el Club La Villa para mantener su invicto ahora con tres victorias, cero derrotas en la continuación del torneo superior de La Vega. La Matica se impuso 93-84 al 12 para propinar su tercera derrota en forma consecutiva. La Matica le puso un número a la casa. Ahora tiene una victoria y dos derrotas. En las grandes ligas, el dominicano Joel Peralta renovó el contrato con los Reyes de Tampa por dos años y seis millones de dólares con una opción de 2.5 millones para el 2015. Según lo dio a conocer, es una persona allegada a la negociación. Tiene 36 años de edad, hizo 147 presentaciones en la pasada temporada y estuvo tirando principalmente como preparador de mesa en la temporada 2012. Registró dos victorias, seis derrotas, 3.63. Ayer, el equipo de los Gigantes del Cibao, Jimmy Paredes, disparó cuadrangular, empujó tres carreras y los Gigantes vencieron 6x4 a las Estrellas del Chago que ya comenzaron a buscar su lugar. Desde la primera lo destutanaron y ya está en la segunda posición. Paredes llegó con tres cuadrangulares este año y ayudó a los Gigantes a ganar su segundo juego seguido. Los Leones fueron limitados en cuatro imparables y la derrota 5x0 ante los Toros del Este en este partido celebrado en el Quisqueya. En tanto que en Santiago, Miguel Tejada dio cuadrangular de dos carreras, Francisco Peña, doble de tres carreras, remolcó para que las Islas derrotaran seis carreras por uno al equipo de los Tigres del ISEI. Su segundo juego de victoria consecutivo ante el equipo de los Tigres y es su cuarto, su racha positiva del equipo de las Águilas Cibaeñas. Hoy continúa la acción de Grandes Ligas donde a partir de las 7.30 los Tigres del ISEI se van a enfrentar a los Leones del Escogido. Los Gigantes del Cibao reciben, van a visitar a las Águilas en el Estadio Cibao. Hoy las estrellas visitarán a los Toros del Este. Una nota importante de las Grandes Ligas. Después del bolazo que recibió Bartolo Colón y la suspensión de partidos por dopaje, el equipo de Oakland le dio un contrato nuevo por un año al dominicano Bartolo Colón para la próxima temporada. Feliz resto del día. Mañana regresamos con más deportes en Diario de 3. ¿Y verdad que viene este señor Ramírez? Mani, tiene una rueda de prensa a las 3 de la tarde de hoy. La única que va a... Llegó anoche. La única. Raffi, ¿tú fuiste a el Play? ¿Y si ese helicóptero había caído arriba de la gente? Tejada llegó. ¿Así que viene Tejada? No, no, ese helicóptero es de la cámara. Ah, no, no. Yo había salido, estaba haciendo una diligencia en ese momento. ¿Le quedan una oportunidad a la estrella? ¿A la estrella? Sí, le quedan. En segundo lugar.